Bueno, entonces lo que vamos a hacer es en Chrome van a entrar a la página web del colombiano ¿Listo? Y la cargan Luego te recuerden, deben ser en Chrome Esto mismo también se puede hacer en Firefox Pero digamos que los pasos son diferentes Igual si a alguien quiere, le puedo explicar después del proceso en otro navegador Y es importante no solamente conocer este proceso en Chrome sino en Firefox porque algo que debemos preocuparnos es que las aplicaciones se vean bien no solamente en un navegador, sino que se vean bien en Internet Explorer, en Chrome en Safari y al menos en las versiones como más recientes. Muchas veces van a ver que históricamente hay problemas de compatibilidad con navegadores inferiores. Por ejemplo Internet Explorer 6 o 7 son navegadores que son muy problemáticos para el diseño gráfico y más en la parte de construir una página web Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ir mirando Por ahora es conocer que está esa restricción Entonces, lo primero que vamos a hacer es que miren que acá pues yo puedo navegar el sitio normal y como ven tiene mucha información y si ustedes refrescan esta página la página carga relativamente rápida para tener tanta información Igual, miren que miren como empieza a cargar como si fuera por partes Entonces, primero carga los colores luego carga el texto Entonces, de ese solo análisis uno ya sabe como qué es lo que carga más rápido en una página Y luego por último miren que empiezan a aparecer las fotos empiezan a aparecer los logos miren por ejemplo por aquí todavía no han aparecido las imanes pero ahí empiezan a cargar Y así sucesivamente Pero entonces este es un digamos un primer análisis muy muy a ojo es lo que yo me doy cuenta y no hay nada que me diga como estoy cargando tantas imágenes estoy cargando tal información hay unos archivos que estaban malos no se encontraron miren que todavía está cargando O si yo quiero por ejemplo que a usted les pasa de pronto eso yo leo un artículo bueno no no tan dramático es este yo quiero este este artículo y lo quiero compartir entonces como poder hacer eso o ustedes dicen no es que yo no quiero compartir todo eso yo necesito la imagen de este señor para para tenerlo guardado como referencia en un proyecto cosas como eso entonces lo importante antes de empezar a desarrollar un sitio es empezar a ver como funciona te les pongo referencia a esto porque por un lado el colombiano cambió de diseño no sé si ustedes recuerdan fue hace poco y miren que fue un cambio de diseño algo drástico porque porque por un lado le metieron más contenido y y además la línea gráfica que maneja pues es muy diferente entonces desde el punto técnico como gráfico fue un digamos que algo importante como referente entonces lo primero que vamos a hacer antes de empezar a analizar es vamos a ver cuántos cuánta información está cargando este sitio cuántas imágenes y cuántos archivos diferentes para que se hagan una idea entonces lo primero es miren que acá hay una un menú este icono se se vuelve un estándar en los sitios cuando ustedes vean esto quiere decir que ahí se va a desplegar un menú eso es sobre todo muy muy usado en responsive cuando veamos ese tipo de de diseño entonces cuando le damos clic acá vamos a ir a más herramientas y en más herramientas hay la opción herramientas para desarrollador entonces recuerden esto yo lo estoy grabando entonces ustedes pueden repetir ese proceso muchas veces lo que me interesa es que entiendan bien cómo entrar cómo ver los diferentes paneles etcétera y ya usted con calma ahorita lo puede repetir entonces le doy clic a herramientas para desarrolladores y aparece entonces esto de acá se llama el código htme eso es lo que vamos a empezar a aprender eso es lo que me permite crear la página todo esto que hay aquí se crea por medio de este código entonces ahí hay un montón de cosas pero por el momento simplemente vamos a ir aquí a network en network va a aparecer ese primer cálculo que queremos hacer voy a ver qué está cargándose en la página por ejemplo miren que ahí se acabó de cargar una información esto es una información de twitter más adelante vamos a ver por qué por qué se sabe que es de twitter entonces aquí una pequeña explicación es por el momento nada más vamos a usar este botón que es el que me borra todo lo que aparezca acá entonces si tienen aquí algo le dan al botón y debe estar así listo entonces el siguiente paso es voy a cargar la página o recargar la página entonces miren lo que empieza a pasar acá cuando se recarga la página eso se conoce como una petición una petición es es una pregunta que hace el navegador en ese caso Chrome le hace a donde están guardados todos los archivos del colombiano entonces él le está diciendo ahí vea tengo que actualizar el contenido empiéceme a mandar el contenido entonces miren lo que está apareciendo acá en realidad ahí está haciendo bueno esto vamos a esperemos hasta que termine bueno ahí al parecer ya terminó las peticiones fueron 335 peticiones ¿qué quiere decir una petición? por ejemplo mándeme una foto mándeme un video o mándeme texto y acá me dice cuánto fue la el tamaño de los archivos que se transfirieron o se enviaron entonces miren el valor y acá le dice cuánto está en cuánto está cargando esa página en 1.1 minuto entonces miren que algo muy importante es que miren miren que de 345k bueno aquí no quiere decir que todo esto que la página solamente pese eso que en realidad pues es muy poco ¿por qué estaba pesando tan poquito? porque cuando yo ya había cargado una vez la página la página los archivos quedan guardados en una memoria que se llama la memoria caché la memoria caché es una memoria temporal que tiene el navegador que lo que hace es que miren que por ejemplo hoy el colombiano puede que el logo los botones muchos de sus insumos gráficos se mantengan al otro día entonces lo que él hace es que guarda toda esa información en la memoria caché recuerden que esa es una memoria temporal ¿qué quiere decir eso? que al otro día cuando yo navego el navegador lo que hace es que compara archivos y me dice como el logo cambió de ayer a hoy entonces los archivos todos tienen una fecha entonces por fecha el navegador compara si un archivo es nuevo o si es viejo si el archivo es el mismo entonces no lo no lo vuelve a descargar pero si el archivo cambia entonces lo descarga por eso acá si ustedes se ponen a ver hacer scroll aquí entonces van a ver que miren que por ejemplo acá yo tengo imágenes y hay otros archivos ahí y cargan todos los los 337 o más archivos pero hay unos si se ponen a analizar por acá en el tiempo en este timeline hay unos que aparecen como con muy poco tiempo miren por ejemplo dos microsegundos porque pasa eso porque los cargas de la memoria caché entonces es muy diferente cuando usted por ejemplo tiene una película en su computador física por ejemplo en un DVD y la va a ver usted no tiene problema porque digamos que ya toda la información cargó en su computador diferente cuando está viendo por ejemplo una película en streaming cuando usted está haciendo streaming tiene que estar constantemente descargando información entonces si usted no descarga toda la información va a ver que hasta donde ha cargado es donde puede ver así funciona más o menos la memoria caché una especie de streaming pero en el navegador entonces acá por eso ese tiempo es tan poquito porque ya la mayoría de archivos estaba guardado bueno entonces como ven hay muchos tipos de archivos y lo que decíamos ahorita en los formatos yo puedo empezar a diferenciar archivos por formatos entonces yo como sé cuál es el formato ustedes como creen que se puede saber el formato acá entonces miren que aquí hay algo que se llama el type el type es lo que me va a decir cuál es el tipo del archivo que se está transfiriendo entonces miren que hay image png png text javascript image gif jpg y hay muchos tipos miren acá html 73 acá digamos que es el primer recurso para saber que todos los archivos están cargando bien porque es clave saber utilizar este control porque muchas veces las rutas de los archivos por ejemplo esta imagen para que pueda aparecer ahí tiene que estar en un sitio y yo tengo que poner la ruta donde está esa imagen si por alguna razón no me está apareciendo esta imagen aquí me sale como la advertencia por acá salían unos en rojo cuando sale en rojo quiere decir que no encontró la imagen entonces usted acá le puede servir como para decir ah no es que la ruta que está utilizando esta imagen está incorrecta o comparar y darse cuenta de posibles errores entonces aquí pues hay unos errores son de de la página pero por ahora pues lo que nos interesa es que es lo que está cargando y como ven acá hay posible información de cosas que utiliza la página por ejemplo bootstrap es un framework que permite realizar páginas que tengan cierto estilo gráfico entonces si usted busca estas palabras claves en un buscador se da cuenta de donde están utilizando este tema particular en la página web pero como les digo eso lo vamos a hacer con calma más adelante entonces listo estos son los archivos que se cargan y los tipos de archivos pero ahora decíamos bueno pero es que yo quiero esta imagen como hago para dentro de todo esto puedo sacar eso pues aquí hay buscadores y todo para buscar dentro esta información pero lo mejor es buscar directamente sobre el insumo que quiero seleccionar entonces miren por ejemplo acá voy a cerrar eso y le voy a dar clic derecho a la imagen entonces aquí pues en realidad hay varias opciones puedo decirle abrir en pestaña nueva pero miren lo que pasa no me abre esa imagen y yo lo que quería era la imagen la otra listo si le vuelvo a dar clic entonces que otras opciones tengo en una ventana nueva pero hace lo mismo que el otro pero en una ventana aparte esta ventana incógnita esta me guarda el enlace copia la dirección del enlace pero es la dirección es esta misma listo o copia o copiar la url de la imagen entonces vengo acá la pego y ahí tengo esa esa información entonces esa sería como la más fácil y hay otra que es simplemente venir acá clic derecho y darle inspeccionar elemento y me va a mostrar esa imagen donde está en el html entonces miren que acá me muestra toda la ruta donde quedó esa información entonces yo acá puedo venir y simplemente darle o abrir en ventana nueva o copiarlo simplemente entonces ahí tengo el mismo y aquí ya la puedo guardar o esta ruta yo la copio y la envío por twitter o la comparto de una forma pues más fácil entonces otra como adelanto que de un ejercicio que vamos a hacer es entender cómo funcionan las rutas por ejemplo esto es una ruta absoluta pero también hay rutas absolutas y relativas entonces ustedes van a entender todo eso listo tienen alguna pregunta por el momento ah bueno y miren que acá recuerdan lo que decíamos de optimizar las imágenes miren que acá ellos están manejando esta imagen con un tamaño más pequeño para la página principal que recibe el nombre de home y aquí si vemos esta imagen es una imagen optimizada a ese otro tamaño si ven la diferencia entonces ahí lo que les hablaba en el ejemplo del del logo porque por ejemplo ellos escogieron aquí ah bueno miren que acá hay una pista 580 por 800 y acá dice 243 por 3 33 ellos están manejando y eso es una directiva puede ser internamente en el periódico donde le dice al diseñador vea usted me tiene que pasar para la página principal este insumo de esta forma entonces acá lo están poniendo el tamaño como clave ahí para ubicarlo y esto es un jpg ¿por qué creen que esto es un jpg? ¿y por qué creen que esto también es un jpg? o ahí es lo mismo que eso sea un gif o que sea un un png bueno de pronto aquí el gif puede que le dé como cierta tolerancia pero un gif de esa forma se puede ver pixelado porque no tiene la misma profundidad de color que un jpg entonces igual aunque esté en como en escala de grises el jpg es mejor además porque el jpg tiene una característica que el gif no tiene y es que ese formato tiene compresión miren que cuando uno genera un jpg uno le puede decidir la calidad que va a generar la imagen entonces esta imagen probablemente para web se utiliza generar un jpg por ahí al 80% y esa calidad es buena sobre todo por lo que hablaban ahorita la resolución entonces si yo tengo una imagen que no es tan grande los detalles ahí a una calidad de 800 se ven bien porque miren que por ejemplo yo no necesito hacer zoom simplemente muestro la información entonces como les digo ustedes ustedes lo que van a aprender es a usar correctamente los formatos y a sacar digamos como el máximo provecho entonces listo dejemos esto por acá ahora vamos a hablar de vamos a hacer un ejemplo de una página sencilla en html y antes de empezar con eso vamos a entender una herramienta que nos va a permitir crear la página entonces probablemente ustedes todos tienen Dreamweaver en este momento entonces voy a hacer un ejemplo con Dreamweaver y después les voy a mostrar su line text que me parece que por un lado es mejor porque es gratuito bueno gratuito entre comillas porque en realidad él tiene una licencia pero uno lo puede utilizar gratis y además tiene muchas ventajas a la hora de escribir código uno lo escribe más rápido en sublime que en Dreamweaver la ventaja de pronto en Dreamweaver no quiere decir que no es que vamos a usar Dreamweaver Dreamweaver se usa más para ciertos casos por ejemplo cuando yo quiero crear mapas de imágenes cuando yo quiero crear por ejemplo un correo electrónico enviar un newsletter se llama y ciertos usos pero el énfasis que vamos a hacer acá es más en la parte del código porque finalmente por código es que se cuadra todo el diseño ¿listo? entonces voy a vamos a abrir el Dreamweaver entonces para para crear un este ejemplo o cualquier proyecto lo recomendable es crear una carpeta para el proyecto y crear unas carpetas que siempre van a compartir los proyectos entonces vayan abriendo Dreamweaver pero en el escritorio van a ir creando la siguiente carpeta que es entonces van a crear una nueva carpeta que sea proyecto dentro dentro de esa carpeta van a poner otras tres carpetas que sea img css js entonces entonces proyecto entran a la carpeta proyecto y acá crean una nueva carpeta que se llame img img ahí vamos a guardar todas las imágenes listo otra carpeta que se llame css pues por ahora la carpeta css y esta otra que se llama js pues no las vamos a usar pero las estoy explicando acá porque siempre todos los proyectos acostúmbrense a crear esas carpetas listo entonces tenemos eso y vamos a ahora Dreamweaver entonces vamos a crear crear un nuevo archivo file o crear nuevo y vamos a seleccionar html entonces página en blanco html y acá layout ninguno y le damos crear listo listo entonces aparece esto lo que nos va a interesar principalmente es la parte de código esta vista de diseño pues ha mejorado mucho en Dreamweaver pero por lo general tiene problemas de visualización entonces lo que voy a hacer aquí es borrar esto vamos a utilizar esto solamente de esta forma doc type y acá esto lo vamos a crear así borro esto otro y borro esto listo ¿qué es esto que queda aquí? esto se conoce como como la plantilla de inicio de cualquier documento html eso que borré digamos que son son directivas que pone Dreamweaver pero pero esas directivas ya son ya son digamos entran en desuso porque en este momento el estándar es el estándar de html5 html5 está definido por este estándar que dice acá el doc type de esa forma esta sola línea les puede ahorrar muchos problemas en cuando usted está implementando un sitio cuando no se vea bien un sitio en otro si hay una línea diferente a esa cámbiala por esta y muchas veces arreglan muchos problemas bueno entonces esta es esa directiva que indica que el documento es html5 en realidad aquí no está diciendo que es html5 pero por estándar se entiende que los documentos a partir de html5 no tienen como una versión sino que el estándar es partir desde acá eso lo hacen de esa forma para que en html6 no tocaría sacar otra versión diferente simplemente en las versiones que siguen ya todas saben que son doc type listo eso puede que en ese momento no sea relevante pero como les digo más adelante lo pueden necesitar entonces luego todos los documentos están definidos por por etiquetas el html es un lenguaje de tags o de etiquetas que lo que hacen es marcar contenido por lo general hay una etiqueta que abre y otra que cierra y se utiliza el slash para cerrar entonces lo que está definiendo el html es el documento html y adentro voy a poner una sección que es un encabezado por lo general tiene un título ese es el título que aparece arriba en la página en la pestaña y aquí hay una sección que se llama el cuerpo o el body del documento entonces ahí es donde ya va el contenido listo entonces pongan un título el que quieran mi primera página y acá van a poner un texto un texto cualquiera y lo van a guardar lo van a guardar en el proyecto que tenemos en el escritorio entonces bueno esa observación está muy oportuna entonces la recomendación es cuando usted vaya vaya a guardar un documento el nombre del archivo no debe tener caracteres especiales los caracteres especiales la tilde diéresis la ñ etc procure denombrar el archivo todo en minúscula y sin dejar espacio si usted necesita dejar espacio reemplace el espacio por un underline eso que hace que las las url sean más fáciles de de formar y que sean más compatibles eso también aplica a los a los nombres de las imágenes a los nombres de otros insumos pero dentro del documento si pueden ir tildes pero ahorita miramos algunas observaciones con las cites o pues las vamos a ir mirando pues como con calma durante los ejercicios bueno entonces voy a terminar de ponerle acá el nombre y ya vuelvo entonces miren que aquí yo tenía la carpeta de proyecto que había creado en el escritorio entonces aquí voy a guardar como se llama en un libro la sección donde aparece la información de todos los capítulos el índice entonces la página principal de los documentos html se recomienda que se llame index porque es la página principal los navegadores van a buscar esa página por defecto porque ahí está el índice de navegación listo miren que eso no está Dreamweaver no me está diciendo por ningún lado eso esos son como el tipo de cosas que usted empezará a aprender y a usar dependiendo pues del proyecto pero index siempre es la página principal usted lo voy a dar guardar en la que habíamos creado en el escritorio si en la entonces les voy a repetir miren que acá en el escritorio habíamos creado una carpeta que se llama proyecto creamos estas tres carpetas y en la raíz ponemos index html ese cual que creamos con Dreamweaver y acá en Dreamweaver lo que hicimos fue modificar dentro de título poner esto y en el cuerpo pusimos este texto y lo guardamos listo entonces como les digo ahorita la idea pues que les voy a dar un tiempo para que ustedes realicen el ejercicio y resolvamos las dudas bueno entonces cuál es el siguiente paso Dreamweaver tiene por acá un botón que me permite probar en diferentes navegadores pero igual si usted quiere puede simplemente arrastrar al navegador y le va a aparecer el texto de prueba listo listo bueno a mi me sale super grande porque tengo zoom exagerado pero les debe salir así listo entonces ese es el ejemplo utilizando Dreamweaver en realidad una página web se puede crear con cualquier editor de texto plano un editor de texto plano es un editor que no le agrega formato a lo que yo escribo como así por ejemplo Word agrega formato porque yo le puedo poner a un texto negrita o le puedo poner sangría etc todo eso es formato dicen o es posible hacer páginas en Word ustedes han visto que uno puede guardar un documento como una página web crear hipervínculos y demás pero eso es una opción para digamos gente que no sabe absolutamente nada de HTML y quiere sacar como un documento con enlaces de una forma pues práctica pero desde el punto de vista de diseño nunca se usa estas herramientas para hacer páginas web es más Dreamweaver ha dejado como pues depende pues de en muchas partes ha dejado de ser como el el programa principal para realizar páginas web y ese es el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo pero con pero con Sublime entonces Sublime es este programa cuando ustedes lo instalan les aparece este icono entonces lo va a abrir entonces primer paso ah bueno voy a crear otra otro vamos a hacer un sitio que tenga tres páginas entonces ya tenemos el index vamos a crear la página 1 y la página 2 bueno este es un mensaje que se actualizó podemos cerrar esto primer paso le vamos a decir guardar guardar como y en el escritorio en la carpeta de proyecto le voy a guardar como página 2.html o si quieren página 1 y la otra que se llame página 2 muy importante guardarlo primero para que vean lo que va a pasar aquí si yo escribo html y le doy tabulador el programa lo que hace es que me completa la información entonces yo acá pongo mi segunda página miren que por ejemplo yo acá puedo poner tilde pero si usted quiere que le sirvan las tildes ahí ponga esto meta charset utf 8 por el momento póngalo como eso lo que hace es que le está diciendo a la página al navegador cómo va a interpretar los caracteres que están escritos en la página utf 8 es un conjunto de caracteres que es compatible con español entonces por ejemplo esta tilde aquí se va a visualizar bien en la mayoría de casas y miren que acá se dan recuerdan que van usado el lorent inmson entonces miren por ejemplo acá lorent inmson como es de fácil se escribe lorent y escribe tabulador y le completa eso entonces esta es la página 2 si yo acá cambio este nombre le pongo página 2.html bueno habíamos puesto era página 1 entonces se ve de esta forma listo vamos a crear otro la página 2 entonces para crear página 2 le damos comando n o file new file y aquí otra vez html tabulador la tecla tabulador a bueno miren que aquí no me funciona porque no me funciona el tabulador o lo que les decía ahorita lo primero es guardar el archivo con la extensión correcta para que el sublime identifique el archivo entonces guardar dentro de la página de proyecto página 2 punto html lo guardo y ahora si html y tabulador y esta sería mi página listo y acá voy a poner dos loren imsum y ahora si voy al navegador se ve como un cambio muy superficial pero ya sabemos que tengo tres páginas diferentes listo entonces lo lo último que nos queda hacer es vamos a guardar tres imágenes esas imágenes las guardamos en la carpeta img y luego las vamos a poner en el html listo ¿cómo se hace eso? usando la etiqueta img entonces miren voy a abrir la página index y esa página de index voy a poner las imágenes acá pues no y es más como para para entender cómo funciona ya la la otra clase hacemos ejercicios pues ya que sean para entregar listo entonces igual la otra clase repetimos nuevamente eso se tienen les queda el video para que lo practiquen y la idea pues es como poder si también pues mientras van pues como adaptándose a la mecánica pero miren que cuando ya todo está instalado es relativamente fácil entonces aquí lo que vamos a hacer antes de las imágenes vamos a enlazar las páginas ¿qué es enlazar las páginas? crear vínculos o los hipervínculos o enlaces todos son sinónimos entonces el vínculo se escribe de esta forma a href ir a página 1 entonces miren a es el nombre de la etiqueta href es donde yo voy a poner cuál va a ser el destino cuando se le dé clic al vínculo y ir a página 1 es el texto que va a salir como enlace ¿listo? entonces cuando le doy clic a este vínculo ¿dónde va a llevar? a página 1 .html ¿listo? entonces esa miren la forma tan fácil de crear un vínculo siguiente paso vamos a crear otro vínculo pero a la página 2 entonces vamos a darle un enter y la forma rápida siempre escribir una etiqueta es a o el nombre de la etiqueta y tabulador miren que es la completa entonces acá página página 2 .html y acá ir a página 2 siguiente paso probar que está pasando que es en el navegador entonces miren lo que pasa me aparece cuando yo paso el mouse por encima miren que cambia el icono y acá cambia el icono y aquí sale el texto de prueba cuando yo le doy click a eso me va a llevar a la página 1 pero no tengo un vínculo para volver pero el navegador tiene un botón de volver pero lo ideal es que tenga la opción de volver porque miren si yo voy a la página 2 también pasa lo mismo tengo que volver es por acá y además yo quiero que salga prueba salto de línea ir a página 1 salto de línea ir a página 2 como hago eso con un carácter que se llama o una etiqueta que se llama BR BR es la abreviación para como un break un salto de línea entonces BR guardo recuerden guardar y aquí actualizar cuando ya actualizo entonces miren que logre tener todo con saltos de línea al final y por último tengo que ir a la página 1 y voy a poner un enlace un enlace a donde a la página principal a index.html ir al home como les decía ese index ah bueno cuando les aparezca esto es como la advertencia de que compren la licencia pero igual si le dan cancelar el programa sigue funcionando eso es más como una licencia por donación por eso les decía que no hay que craquear el programa no hay que se puede utilizar libre o el que quiera también puede ser la colaboración bueno entonces la página 2 lo mismo es el mismo enlace porque quiero volver al a la página de inicio entonces si yo voy bueno eso no lo tengo que actualizar simplemente voy acá miren que el enlace aparece acá al final si yo doy click al enlace vuelvo a la página le doy click acá y vuelvo de esa forma listo ahorita vamos a hacer esto mismo ustedes ya con calma lo hacen pero para terminar el ejercicio vamos a subir a que se vean tres imágenes listo entonces ahorita les mostré cómo puedo extraer partes de las imágenes yo por acá tenía esta imagen que ya le doy guardar imagen como y en img le voy a cambiar el nombre que se llame imagen 1 recuerden lo que les decía ahorita en los nombres de los archivos le doy guardar voy a usar esta otra imagen normalmente las imágenes más pequeñas se llaman tubenails o miniaturas entonces este va a hacer el tubenail 1 y le recomiendo esta página icon archive esta página tiene iconos gratuitos o con una licencia específica pero pues ya dependiendo del proyecto vamos a hacer uno aleatorio voy a escoger entonces acá tiene un montón de versiones optimizadas yo voy a usar esta imagen listo y la voy a guardar y la guardo en el mismo la carpeta img y doy guardar listo entonces yo quiero que acá en la página principal salga la imagen más grande que guardamos al principio entonces ¿cómo se hace eso? entonces tengo que ir a la carpeta de img miren que le habíamos puesto imagen1.jpg nuevamente les hago énfasis en los nombres que es un error muy frecuente entonces imagen1 entonces yo quiero que en el index me aparezca la imagen1 ¿cómo hago? para poner una imagen utilizamos la etiqueta img entonces img y le dan tabulador y en img les aparece esto de acá se llama un atributo ese atributo lo que dice es que ahí va a ir la ruta donde está ubicada la imagen esa ruta la vamos a generar muy fácil la carpeta donde pusimos la imagen se llama img el nombre de la imagen se llama imagen1.jpg y ya y guardamos y luego vamos a probar al navegador entonces miren que aparece la imagen ese prueba aparece pegado de la imagen porque no le pusimos un salto de línea entonces vamos a ponérselo y actualizamos y ya aparece listo entonces ejercicio para para revisar acá y probar entonces van a terminar el ejercicio y van a poner en cada una de las páginas una imagen van a hacer esto mismo que es una página principal que me llega a la página 1 y la página 2 y además una de las imágenes va a ser también un vínculo que sería sería como el el plus que ustedes van a armar con lo que acabamos de ver listo tienen alguna duda entonces la idea es que tengan dudas y yo paso y les reviso o si alguien ya pues lo ha terminado pues lo revisamos y le pongo otra cosa gracias